¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito más de Daugles, esta vez los desarrolladores de Fuenis Labs de Daugles nos han explicado un par de cosillas y nos han puesto un comunicado que como estáis viendo aquí hace 57 minutos concretamente ahora que lo pusieron he estado leyendo un poquito por encima pero he dicho, bueno, he ido a la mitad y he dicho a la otra mitad, reacciono con vosotros a ver qué es lo que nos están poniendo entonces, ya está traducido, ya sabéis, traducción de Google, si alguna cosa está un poco así, tampoco lo tengáis muy en cuenta y bueno, nos van a hablar un poquito de las facciones y las habilidades estacionarias, como que vienen y van pasando y concretamente se van a centrar en esto que tenemos ahora de los Begemuth del pasado, del futuro y esas cositas nos van a contar cosas, algunas os van a gustar, otras ya os digo que no y para algunos va a ser algún chasco y ya ha habido muchos comentarios al respecto, incluso nos van a pedir perdón, pero bueno, vamos poco a poco y empecemos por el principio dice, hola Slayers, 1-7.0 está en el horizonte y queríamos avisarles sobre el final de los árboles de habilidades de las facciones del pasado y del futuro el Fatado y el futuro se eliminarán del camino del asesino el día 8 de julio, el día 8 de julio van a eliminar las sendas del pasado y del futuro con lo que entiendo que también van a eliminar los Begemuth del pasado y del futuro pero claro, esto crea una inconcluencia en el cual, pues bueno, nos centraremos en que de momento solo lo que son las sendas las van a eliminar no sé si los Begemuth también, porque claro, si eliminas los Begemuth tendrías que quitarlos de la nueva isla con el cronobor y poner normales no está muy claro la cosa, pero dices, claro, pero si quitas los Begemuth y ya nos dan esa piedra que consigues con esos Begemuth ¿cómo haces el cronobor, no? ya te dicen, eliminamos los caminos entonces dicen, bueno, venga, por este momento vamos a pensar que van a eliminar solo y únicamente el camino de las sendas ya sabéis que ahora tenemos 3 actualmente, que estoy divagando mucho, tenemos 3 sendas la típica normal, que vamos desbloqueando nuestras cosas de Slayer y luego, pues la del pasado y la del futuro bueno, pues la del pasado y la del futuro el día 8, finiquitaun taun taun que me he metido en un jardín muy grande solo para decir eso ya he divagado y luego divagamos vamos a centrarnos en los hechos ambas habilidades corresponden correspondiente, perdón, es que acabo de grabar un vídeo de una escuela de magos en la que, por cierto, aunque no lo sepáis muchos de vosotros vais a estar participando en ella pero bueno, que eso ya saldrá más adelante ambas habilidades correspondientes serán desactivadas fuera, las dos sendas, fuera ni el dron, ni lo de hacer más daño a los escudos nada, se van a ir nos gustaría tomarnos un momento para hablar sobre el diseño detrás de estas habilidades estacionales y los que nos enseñaron bueno, pues primera noticia el día 8 de julio, esas dos sendas tanto pasado y futuro, lo repito muchas veces porque luego siempre hay gente que me lo pregunta pasado y futuro se eliminan, el día 8 y dirás tú, y todo lo que he estado farmeando para poder completarlas pues trabajo mal gastado bueno, o bien gastado si las está aprovechando hasta ahora eso ya cada uno dice pero si solo usas una senda, porque solo puedes tener una activa todo lo que has farmeado en la otra senda es para nada, eso ya te lo digo yo es así tabules es así, ya lo sabéis el plano original, esperamos que luego hablamos más sobre eso cuando nos propusimos hacer infinite radiante queríamos agregar habilidades estacionadas las que jugaran con la fantasía de varias líneas del tiempo que se cruzara en las islas destrozadas la idea era crear un momento emocionante en daules que funcionara dentro de la historia de temporada que estábamos contando desde un punto de vista del diseño queríamos ver como se sentían las habilidades estacionadas en daules el objetivo era proporcionar una recompensa de progresión divertida dentro de la temporada infinite radiante en sí esta también fue una gran oportunidad para nosotros de explorar habilidades únicas sin alterar el equilibrio de daules para siempre proporcionó un espacio que los jugadores experimentaron con sus construcciones y probaron cosas nuevas al final, estos árboles de talentos estacionados trabajaron hacia estos objetivos y aprendimos mucho bueno, pues el plan original era eso meter como historias paralelas dentro de lo que viene a ser nuestras temporadas pues oye, a mi esto me parece guay es una idea genial le podrá salir mejor le podrá salir peor podrá estar mejor hecha o peor hecha pero yo creo que con el tiempo pueden ir mejorando hasta ahí, oye que prueben cosas nuevas no hay problema pero que digan oye que va a durar un tiempo que después de un tiempo todo esto desaparece tampoco os comáis mucho a la cabeza pero bueno, está bien nos ha metido, oye, pues la historia de que vienen del pasado de repente vienen del futuro el otro que los sabía y al final, punta, es el cronobore vale, perfecto hasta ahí, chapo sin problemas vale, pero vamos a seguir leyendo yo he visto hasta aquí, vale a partir de aquí para abajo no tengo ni idea de lo que pone que como veis tampoco es muy extenso aunque luego nos iremos a los comentarios que siempre tienen salsita siempre sacan jugo el plan original cuando nos propusimos hacer infinito esto ya lo hemos leído, ¿no? se me va la olla sí, 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 lecciones de diseño primero aprendimos que estas habilidades no deberían negar los poderes de los nuevos behemoths no queríamos que estas habilidades deshabilitasen lo que lo que hace que los nuevos sean únicos sino que queremos que las habilidades se sumen a ellos cualquiera que sea la forma que adopte una habilidad estacional debería interactuar con los nuevos encuentros de formas interesantes resumiendo un poco básicamente que el poner cosas diferentes pues cambia lo que estás haciendo en el momento y tiene que ser siempre interesante ¿no? el probar cosas nuevas con el caso de la capacidad del dron la realidad funcionó en contra del diseño de los escudos de los elders de los behemoths el daño que hacíamos al escudo fue negado tendríamos parcheando esta habilidad pero lo que funcionó lo que funcionó en estas batallas es decir, solo contra los que tienen escudo independientemente de las habilidades estacionales que agregamos en el futuro debemos trabajar en la mano con nuevos encuentros la sinergia es la clave bueno, pues básicamente parece ser que el dron pues no tenía mucho que ver con los behemoths del escudo o sea, del escudo no de los antiguos con los del pilón porque claro, si tú coges la senda del dron no tienes ningún potenciador con la senda del otro entonces será un poco inconexito quieren conseguir cosas que tengan sinergia y por eso lo parchearon un poco otra lección que aprendimos fue comunicar temprano la línea de tiempo de habilidades estacionales idealmente la comunicación sobre la disponibilidad limitada de esas habilidades deberían ser por adelantado estamos implementando la comunicación ahora alrededor de la fecha de finalización pero en el futuro este plazo debería ser por adelantado pedimos disculpas por esta falta de claridad y esperamos que esta noticia no sea una sorpresa total básicamente, ¿qué es eso? es que a lo mejor teníamos que haber dicho que esto en un futuro iba a desaparecer sí ¿lo dijimos? no ¿que te has tirado ahora de farmeo que no te van a servir para nada? pues pues que sí pues pues que sí ¿que lo has disfrutado? pues eso que te has llevado pero sí que es verdad que ya os digo solo se puede tener una facción activa si tú tienes la facción del dron activa todo lo que has farmeado de la otra no te sirve de nada pero a ver si lo miramos desde una perspectiva un poco neutral si tú te ibas a la isla del cronobor a coger del cronobor a coger las piedrecitas te ibas a cargar tanto de unos como de otros y al final ibas a seguir sumando puntos inconscientemente ¿que luego te venía bien para tal? perfecto ¿que luego siempre hay alguno que está farmeando a full para tenerlo lo antes posible y completar porque le gusta? sí ¿que has perdido un poco el tiempo en eso? pues también pero oye cosas que pasan cada uno que disfrute el doble es como quiera y ya me ponéis en los comentarios si a vosotros os ha gustado esta idea o no de que lo quiten lo cambien y si consideráis que habéis perdido el tiempo o no futuro de las habilidades estacionales la temporada de héroes de héroes of hostia no tendrá habilidades estacionales han dicho de momento relax sin nada de esto esto nos significa que no volveremos a hacer en el futuro de hecho queremos hacerlo al dejar de lado los habilidades estacionales por ahora podremos concentrarnos únicamente en omniceles veremos como impactan en el meta por sí mismos bueno pues ya os digo que impactarán impactarán porque es un cambio bastante grande y tiene bastante importancia en el juego con lo cual tiene que verás como vamos a encontrar la build torcha que al final nerfean en cuanto a las habilidades que es que uno se lee de perfect strike y free and forever actualmente estamos tomando nuestras partes favoritas y preguntándonos si pueden ser si pueden ser su propio omnicel esta breve ventaja nos dio mucha información sobre su diseño después de recibir comentarios y datos está claro que proporcionaron compilaciones y giros inesperadamente en el combate continuaremos discutiendo esto así que no se sorprenda si ves que estas habilidades regresan de una forma u otra vale bueno pues golpe perfecto y amigos para siempre ahí está la cosa que por cierto lo de lo que está en el dowel es de 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 como se dice no me sabe lo de que te regalan la corona lo de ligar dijéramos los beneficios con otros compañeros que no me sabe el nombre ahora mismo vale eso que dices pues quiero vincular contigo mi cuenta y así subimos los dos creo que es que ni lo he activado o sea que si alguno todavía no lo ha activado y quiere hacerlo conmigo y demás pues estoy abierto a posibilidades en la nota de los comentarios como te gusta bueno ya pues que aquí escribas lo que tú quieras vale así que bueno pues básicamente resumiendo un poco vale nos comunican que el día 8 de julio van a quitar las sendas tanto de los antes primigenios como de las sendas de los futuros vale se va el dron nos quitan bonificaciones ha estado muy bien pero ya pasó esto es así vale la isla del cronoboro me imagino que lo dejarán igual como dijeron seguirá habiendo behemoth de esos tipos tanto antiguos como modernos o sea del futuro pero sin ningún tipo de bonificación por su parte de las sendas han dicho que de momento no la van a poner en la siguiente temporada de los ostienses pero que en un futuro su intención sí es implementarlo pero bueno aprendiendo con lo que han hecho hoy pues me imagino que probarán cosas nuevas y hacerlo mejor y con mucha más sinergia y actualmente no van a seguir con estos tipos de eventos porque se quieren centrar en los unicels ya saben como funciona saben la cantidad de fallos que suelen sacar y han dicho pues que vamos a sacar unicel sí bueno pues tranquilos relajados las sacamos las probamos vemos que tal funcionan las retocamos reparamos arreglaremos las hojas encadenadas y seguiremos con nuestra vida necesito un poco de agua perdón madre mía he tenido que parar a beber agua porque uff llevo como fácil hora y media grabando y sin parar de hablar con el juego de crear la escuela de magia una auténtica locura bueno así que vamos a echarle un pistacito a los comentarios que siempre se saca chicha importante bueno evidentemente por aquí ya tenemos la primera pregunta dice entonces es que sí es que es la primera pregunta que se te viene a la cabeza que ya os lo he comentado dice me dirás que estamos trabajando en nuestro trasero o sea estás perdiendo el culo en recolectar las monedas pasadas las monedas pasadas futuro no sé qué para completarlo todo y que ahora se pira se habla dice ¿hablas en serio de nuevo? dice sí creo que nuestro principal defecto aquí fue que la falta de comunicación que la falta de comunicación ya han hablado muchas veces de que querían corregirlo explicar las cosas mejor en dobles hablar mejor con nosotros pero que siguen teniendo los mismos fallos dice eso sí mal la próxima vez nos comunicaremos con los jugadores por adelantado lamentamos que sea una sorpresa vale siguiente pregunta como han dicho que quieren hacer que las bonificaciones de las sendas convertirlas en omnicels o al menos es su idea a futuro dice por aquí dice entonces que esas seguirán siendo cuando tú tengas esas omnicels aquí el que lo escribe le parece una buena idea dice y lo que pregunta es que si esas omnicels seguirán teniendo las habilidades y los beneficios que tienen ahora mismo o que si modificaran que si cambiarán en un futuro y lo que aquí responden es que probablemente se modifiquen un poco pero las conversaciones sobre esto aún son muy tempranas es decir que tienen la idea pero que ya veremos que están centradas todavía en las primeras bueno por aquí tenemos un comentario al cual bueno pues le ha hecho bastante ilusión leerlo al de Fuenis Lab dice he estado jugando en los últimos días viendo que esa capa adicional que puedo mejorar mi cuerpo con los mayores o tener un pelico flotante es decir el dron dice sentir su profundidad un poco ordenada simplemente no tienes el mismo tipo de vegetalidad del momento la rutina se sintió bien dice siento que aproximadamente una semana o dos para terminar un árbol estoy seguro de que habrá algunos de estos de que algunos se molestarán si un mosquito por aquí flotando si un mosquito ahora me lo cargo así que esto que tengan bueno en fin que le gusta que tal pero que bueno pues que es un poco rollo y demás dice habiendo visto la nueva hoja de ruta sería bueno combinar esas habilidades estacionales con mascotas por ejemplo serían una linterna secundaria que puede subir de nivel y personalizar y por supuesto transfigurar a muchos atuendos geniales y entonces responde el de Fuenislap las mascotas de temporada son una idea loca y me encanta ojito eh porque no es lo mismo ves por ejemplo el dron el dron aquí bueno pone otro comentario y pone dron era un amigo dice no es lo mismo el decirte oye te voy a poner una senda la completas y luego te la quito que decirte oye mira si haces todo esto vas a tener una mascota hasta el día tal antes la consigas antes tienes tu mascota con tus pequeños beneficios bonus pero que va contigo y entonces dices ojo oye sé que se va a ir pero la mascota antes la consiga antes la tengo conmigo me hace ilusión tenerla pues por ejemplo esa pequeña variación de conseguir simplemente un árbol que no ves nada tangible que no ves nada visible a coger y de repente tener una mascota dices tú ojo ojo que eso cambia mucho el concepto es el mismo algo que viene y va y tienes que trabajarle duro pero ya es otro rollo ves a mi eso también me gusta bueno esa línea de comentarios se ha terminado y ahora me voy a ir porque me voy a ir a otro comentario que se hizo el día 21 hace 21 días exactamente vale el día 3 de junio en el cual surfeando un poquito por los foros ¿no? básicamente uno de ellos decía esto se podía saber intuir si estabas un poquito atento a los uforos ¿no? si estabas profundizando un poco en el tema porque ya se contestó y ya se dijo entonces en un ama van preguntas y respuestas que suelen hacer hay muchas veces que yo me lo salto incluso este puede que lo hubiésemos y os lo dijera pero yo sinceramente ni lo recuerdo así que decídmelo vosotros si recordáis que hubiésemos hablado de esto o no bueno el caso es que alguien preguntó dice tengo una pregunta si una cuestión que me estaba preguntando dice cuando termine la temporada radiante desaparecerán los caminos del pasado y del futuro si lo hacen significa que esto también perderemos los impulsos que ganamos dice parece que los impulsos son los beneficios ¿no? parece que eso sería un poco molesto luchar contra los ancianos y los primarios después a lo cual contestó conciso y sincero estamos trabajando en un mensaje en el juego para esto pero si estos caminos de facción desaparecerán fueron exclusivos de esta temporada planeamos hacer más en temporadas futuras si que tengo un vago recuerdo que a lo mejor hablamos de algo de esto pero sinceramente no me acuerdo o sea vosotros que tienen mejor memoria que yo a ver si me lo podéis poner en los comentarios si nosotros hablamos de esto o no y bueno yo creo que ya hasta aquí hemos gestionado todo un poco es la noticia que nos dan si que es verdad que si hace 21 días ya te preguntaban esto y tú no lo tenías claro porque dices oye si un tío me lo pregunta random y yo le contesto pues a lo mejor aparte de ese tío hay 200.000 más que no lo saben ¿no? un poquito de cabeza pero claro ellos también piensan ya pero es que oye hemos hecho un ama y le hemos respondido ahí pues la gente también puede leerlo ¿no? un poco de fiti fiti por ambas partes así que bueno dicho esto lo vamos a dejar por aquí ya me contaréis abajo en los comentarios que os ha parecido esta noticia de que lo quiten y bueno pues nos vemos con más adiós chao 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 chao